Ok, ya, ahí sí Ahí sí, ahí sí Muy buena gente, no Amigos míos, bienvenidos todos a un nuevo video de Chaya Latino Sí, ahí me gusta Hoy les traigo un tutorial bastante rápido y bastante fácil para que puedan obtener su mascota permanente Totalmente gratis Bien, pero antes de empezar les recuerdo que tengo una página en Facebook donde hago directos todas, todas las semanas De Chaya, de PUBG Lite y ya próximamente de Paladins Así que son todos bienvenidos para que compartamos los directos, nos reamos un poco y como digo siempre, de cada directo sale un video para YouTube Así que quedan todos invitados Y próximamente también aquí en el canal de YouTube también se viene contenido de PUBG Lite y de Paladins Y si te ha gustado el contenido que he subido hasta ahora en el canal Bien, se vienen videos nuevos, se vienen nuevos contenidos, nuevos juegos Así que no olviden comentar, denle like si les gusta, compartan la página, comparten el canal de YouTube Me ayudan mucho y como pongo siempre en la descripción, es totalmente gratis Bien, vamos a empezar con el tutorial del día de hoy Esto es bastante simple, es bastante fácil y es bastante rápido para obtener tu mascota permanente Te da más 15 a todos los stats y otras cositas más también que vienen de sorpresa Bien amigos, lo primero abran su navegador de preferencia y busquen juegaenred.com Esta es la página, juegaenred.com De hecho si la buscas en Google es la primera opción que te sale Así que juegaenred.com, no olviden eso Bien, una vez que estemos en la página, nos vamos aquí donde dice regalos Y bajamos hasta encontrar Chaya Bajamos, bajamos y aquí está Chaya Entramos acá Y aquí están las claves de regalo Quedan hasta el día de hoy 4607 llaves o claves de regalo Les recuerdo que es una clave, según lo que yo me estaba informando, es una clave por IP O sea, quiere decir que si en tu cuenta tienes 5 personajes Bueno, uno va a tener que tener su mascota O sea, lo que vas a sacar aquí va a servir básicamente para un personaje Un código por IP Bien, le damos aquí donde dice no soy un robot Y le damos a Next En la parte de acá, debes poner tu correo Una vez que tú ingreses tu correo, ojalá el que tenga vinculado al juego Debería llegarte un correo de confirmación Con un enlace Abriendo ese enlace, debería redirigirte a esta misma página Y en este mismo sector debería salir tu clave En mi caso, lo que pasó, yo ingresé mi correo acá Le di a Get Your Key Y me apareció la clave inmediatamente Así que ahí eso tienen que averiguarlo ustedes por su cuenta Una vez que tengamos la clave, la copiamos Ingresamos a la página de Shaya Nos vamos acá al almacén de artículos Dice más Esperamos que cargue Y bajamos acá a la izquierda Y nos vamos donde dice premio gratuito Bien, una vez que estemos ya aquí en los premios gratuitos Nos vamos acá donde dice clave del regalo Y donde están las claves del regalo Nos vamos acá donde dice Summer Patch Giveaway Esa es la que nosotros estamos buscando Este paquete contiene una cría de dragón Que es más 15 a todos los stats Y además recoge el drop cuando tú estés farmeando Así que es ideal, ideal cuando vayas a farmear Ideal Un aumento de experiencia de 30 días Que hoy en día poca gente la ocupa Pero Te puede servir o venderla si tú quieres Una bodega doble que no viene para nada mal Puedes guardar más cositas en tu bodega Se habilitan todas las mochilas de la bodega Así que super Y una runa de resurrección Que si no eres UM Perfectamente la puedes vender Y si eres UM te viene pero de lujo Porque siempre es bueno andar con una runa de resurrección común Si tú ocupas runas continuas Está bien Pero siempre andar con una común En tu inventario Nunca está de mal Bien Una vez como dije Que ya tenemos nuestra clave La copiamos Tienes que iniciar sesión Acá en la página Y acá donde dice no estás conectado Acá te va a aparecer un espacio en blanco Donde tú tienes que ingresar la clave Tan fácil como que tú les ingresas Y canjeas Y canjeas Ya está Con eso Te deberían depositar Tu Tu paquete En el En el banco del juego Si tú canjeas el premio Y te sale Que la entrega está pendiente Simplemente refresca la página Cárgala de nuevo Y debería salir que el paquete ya está entregado Ingresas al juego Y ya deberías tener Tu cría de dragón Yo lo hice Seguí los mismos pasos No me costó nada Y en Cinco minutos ya tenía Mi cría de dragón Es bastante buena Sirve de mucho Así que Espero les resulte A todos Bien chicos Espero que este tutorial les haya servido Es algo bastante simple Bastante rápido Como ustedes se dieron cuenta Y ya podrían tener Todos su cría de dragón Vamos a estar Todos en chaya Con un dragón Ahí En el hombro Bueno Se cuidan Si te gustó el video Dale like Comenta Comparte Suscríbete Son todos bienvenidos al canal Como dije En un principio Se viene Nuevo contenido Se vienen videos De PUBG Lite Se vienen videos De Paladins Y por supuesto Más videos De De Chaya Vamos a seguir Leviando La idea es Llegar a 80 Y empezar a equiparse Para Hacer unos buenos videos De De pvp Eso Se cuidan Que estén bien Cuídense un montón Si les quiere Hasta luego Pagol 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 Gracias.